¿Qué es el fútbol? Justo con nosotros en ese sentido, pero bueno, no hay justicia, ¿no? Evidentemente es lo que nos tocó y nada más. Yo no estoy contento tampoco con lo que veo. En Sevilla no salí contento evidentemente de lo que vi, aún así pienso que ninguno de los dos partidos debimos haberlo perdido, pero bueno, el equipo que yo quiero difiere mucho de lo que yo estoy viendo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver lo que pasa, vamos a hacer cositas, vamos a hacer cambios, vamos a buscar un equipo diferente, ¿no? Un equipo que se parezca a lo que realmente me gusta a mí y lo que yo quiero y a ver si soy capaz de encontrarlo, ¿no? Bueno, yo creo que no hay justicia. A ver, el fútbol, yo siempre les digo a los futbolistas que no hay suerte, ¿no? La suerte es que cojas, y tampoco suerte, que cojas un décimo lotería en Málaga y te toques. Si no lo coges, no te va a tocar. Entonces, tienes que ir, coge un décimo y que te toque. Entonces, ¿qué suerte tiene que le tocó la lotería? Bueno, tú tienes que coger el décimo. Hay gente que va mala y no coge un décimo. Entonces, bueno, evidentemente. Creo que la primera de las dos, pues de cien veces que juegues ese partido, pierdes ese, te dio esa sensación y, bueno, el otro día era un partido de empate, ¿no? Un partido que en ataque no estuvimos lúcidos, nos costó, pero bueno, que defensivamente el equipo no mereció la derrota, ¿no? Pero la tuvo. Entonces, pero te repito que, bueno, que sobre todo lo que uno quiere del equipo, lo que yo quiero y lo que yo busco, no lo veo. Y quiero hacerlo de otra manera. Quiero darle un giro y quiero darle una sensación diferente. Yo creo que las últimas jornadas, las últimas 12, 13 jornadas, son las que van a marcar, lógicamente, la historia. Estamos bien posicionados. Mejor ahora perder y mejor ahora ver dónde podemos mejorar y dónde están los problemas para a partir de ahí, lógicamente, crecer, ¿no? Creo que donde hay que estar fuerte es a partir de marzo, ese marzo, abril, mayo, esas 10 últimas 12 jornadas, que son muchos puntos y son donde hay realmente hay que estar a muerte y hay que sacar el mayor número de puntos, ¿no? Pero bueno, evidentemente a nadie le gusta perder. Siempre no vamos a ganar. Veníamos de una dinámica de ganar siempre. Ganar en un campo que yo creo que no va a ganar nadie como es Ceuta y al final, pues, es fútbol, ¿no? Pierdes donde menos los pegas aquí y hay que seguir, ¿no? Hay que analizar por qué. Y te repito que igual digo que creo que las dos derrotas no son justas. También digo que el equipo no se parece a lo que yo quiero y no estoy contento con lo que veo, evidentemente. Te pregunto si te preocupa que se genere dudas. Si tenéis claro, ¿cuál es el camino a seguir? Exactamente. Yo lo tengo clarísimo, sí. Eso es. Hay dudas en el fútbol cuando no gana. Siempre la gente tiene, bueno, tiene dudas. Eso es lógico, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos una plantilla suficientemente competitiva para pelear esas cuatro plazas y es lo que tenemos que hacer. Evidentemente tenemos que mejorar muchas cosas. No nos puede hacer un gol un equipo de 18 años en un contraataque en el 90 cuando vienes de perder en casa, ¿no? Yo creo que son cosas que no se pueden permitir, ¿no? Entonces, bueno, se ha hecho saber y yo esas cosas me molestan mucho. Siempre digo lo mismo. Yo sé que a la gente le gusta mucho hablar otras cosas, pero cuando no sabes, cuando no puede ganar, yo creo que tienes que sumar. Y al final el equipo el año pasado se quedó por un gol fuera del playoff, ¿no? Entonces creo que hay que ser lo suficientemente inteligentes para ir a Sevilla. No fue un gran partido. Defensivamente el equipo yo creo que contuvo bien a un rival que no había perdido en casa, pero que tampoco nos llevó por delante ni mucho menos. Fue un partido súper igualado, un partido de empate en el que cuando mejor estamos, cuando mejor estás llegando, cuanto más situaciones tienes, cuando más sensación da de que puedes hacer el gol al final, pues descuidas y te hacen un gol, ¿no? Entonces, bueno, un equipo con experiencia, un equipo que quiere estar arriba, pues lógicamente esas cosas yo en Sevilla salí muy cabreado por eso. Aparte que el nivel de juego no fue bueno por nuestra parte, pero bueno, es un partido que empatas en un campo donde no había ganado nadie, pues empatas y sigues para adelante y sigues creciendo y sigues mejorando, pero no puede ser que en la última jugada nos pase lo que pasó, ¿no? Entonces, en ese sentido es lo que tenemos que corregir, no que haya dudas en cuanto a, evidentemente, que tenemos que mejorar, que tenemos que buscar, que va a entrar ya Javi también, que Javi es diferente, va a entrar Antonio, que Antonio también es diferente para nosotros. Son gente que es importante, Chico cada vez estará mejor. Yo creo que poco a poco vamos haciendo el equipo que queremos para esa segunda vuelta, ¿no? Que es cuando vamos a jugarnos el cocido, ¿no? Un buen resultado en este fin de semana, más allá de lo que supone clasificatoriamente, ¿te importa más lo que supone mentalmente? Sí, sí, vamos a hacer un buen partido seguro, seguro, eso seguro. Y tenemos enfrente un muy buen equipo, evidentemente, pero nosotros también somos un muy buen equipo. Y si hacemos bien las cosas, yo creo que podemos sacar el partido adelante, ¿no? O sea, que no tenemos que volvernos locos. Estamos bien situados, estamos bien colocados y cuando vienes de una racha muy buena de resultado, pues bueno, te toca esa racha, pues es fútbol, ¿no? O sea, lo que tenemos es que competir al nivel que competimos en Ceuta, desde que estoy aquí, y con ese nivel competitivo, evidentemente, es el que te va a dar la opción de estar arriba. Competir en el fútbol es fundamental y, repito, que el otro día, la última jugada, es un equipo que no compite. Tiene mucho alma, tiene mucho corazón, quiere ir para arriba, quiere ya, pero en el fútbol hay que competir, hay que ser inteligentes y no podemos dar esa opción a un rival. En el minuto 90 no se puede dar esa opción y esas son las cosas que al final te penalizan para conseguir cosas, ¿no? Y las que sobre todo me ponen de muy mala leche. Yo soy este parón, ¿le ha venido bien? ¿Se ha venido bien? ¿No te ha venido tan bien? ¿Por lo que no se pierde? ¿Se quiere jugar? ¿Cuánto ha venido? Mucha rabia por eso, teníamos que estar dos semanas parados, nos meten en el 90, la verdad que fue un poco palo todo, ¿no? Pero bueno, nos ha venido bien también para trabajar con gente como Chico, con gente como Javi, ¿vale? Que necesitaban también una semana más y, en ese sentido, nos ha venido bien. Hemos hecho una semana muy larga de trabajo, desde el lunes que empezamos a entrenar y la hemos hecho muy buena, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que vamos a competir y vamos a hacer un buen partido. Necesitamos una victoria que nos quite ese mal sabor de boca y que nos vuelva a meternos ahí en la historia. ¿Y si te queda fuera? Pues creo que, si no recuerdo mal, nadie. Bueno, Javi que está lesionado y Jesús, pero de tarjetas recuperamos a Antonio otra vez. Y no hay ninguna molestada, no hay nada, o sea que, bueno, la verdad que podemos hacer un buen equipo para hacerle frente a otro buen equipo. ¿Habrá de cambios de sistema, de jugadores, un poquito de cada? Bueno, habrá cambios, lo dejamos ahí. Pero no porque, no por individualizar, ¿no? Y se lo he dicho a ellos, o sea, porque no veo lo que me gusta, no veo lo que me gusta. Entonces, bueno, si yo me siento aquí y digo que qué mala suerte tuvimos contra el Conil, jolín, qué mala suerte tuvimos en Sevilla, pues no sería un buen profesional. Tengo que saber por qué, por qué, pues el día del Conil, por qué el día de Sevilla no nos equivocamos en esa última jugada, por qué no tuvimos esa fluidez de los últimos 20 minutos a lo largo del partido, por qué no, bueno, pues lógicamente hay que mirar el porqué de las cosas, o no sentarse aquí y hablar del árbitro o de la mala suerte o qué mala suerte que perdimos en el 90, ¿no? Perdimos porque no lo hicimos bien nosotros y porque no nos puede pasar esa jugada, ¿no? Y porque, repito, que quiero cosas diferentes, quiero un equipo que tenga una marcha más, quiero un equipo más rápido, más dinámico, más vertical, más diferente. Entonces, bueno, tengo que buscarlo. Con las armas que me da el club tengo que buscarlo porque creo que es lo que nos va a dar, si somos un equipo que solamente tiene la pelota con los equipos que van a venir aquí a cerrarse, pues evidentemente es complicado ganar los partidos, ¿no? Entonces tenemos que tener una marcha más que tenemos que buscarla y tenemos que buscarla, pues bueno, habrá que algún cambio. Hay gente, cuando las cosas van bien, pues lógicamente yo llegué y respeté todo lo que Andrés había hecho. Ahora, bueno, hemos hecho dos derrotas y lógicamente, pues a lo mejor gente que estaba sin jugar va a entrar y va a tener su oportunidad de demostrar cosas. Yo creo que eso es bueno, ¿no? Claro. ¿Habrá una marcha más? ¿Una marcha física más? O sea, ¿notas que físicamente... No, bueno, cada uno entrena diferente. Andrés ha entrenado de una forma y yo entreno de otra totalmente diferente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el equipo, lo físico va todo junto. Tampoco creo que el equipo ha trabajado bien con Andrés y en ese sentido no hay reproche ninguno, ¿no? La metodología de entrenamiento, los ritmos de entrenamiento, las cargas son diferentes. Entonces, bueno, todo influye, ¿no? Es una época ahora mismo hasta que acabe esta primera vuelta, pues yo creo que es una época en la que quizá nos falta esa marchita más en todos los sentidos, ¿no? En todos los sentidos, en el ritmo, en la intensidad, en todo eso, ¿no? A lo mejor hay una carga de entrenamiento, de partidos, de acumular trabajo con otra persona diferente, no lo sé. En ese sentido, sí me cuesta ver, los veo entrenar y sí los veo con esa sensación y entrenar, que es una auténtica pasada. Pero luego compitiendo nos cuesta jugar a esa velocidad, a esa velocidad que queremos jugar, a ese ritmo que queremos jugar, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que pelear y tenemos que conseguir. Quizás porque también vaya a tener un equipo que pueda jugar así el domingo. Estamos hablando de uno de los equipos que mejor media de puntos de estación de esta temporada y que tiene peligro y que tiene llegada. Joder, estás asustándome, no sé si... Ahí están los números. Quizás hay que arretar mucho más. Bueno, un buen equipo, uno de los mejores equipos del grupo, evidentemente, ¿no? Pero nosotros también somos uno de los mejores equipos del grupo, ¿no? Entonces, también aquí hay que preocuparse todos nosotros y ellos también se tienen que preocupar de nosotros, ¿no? Ellos tienen un buen equipo, está bien trabajado, está bien armado, tienen cosas muy buenas. Pero bueno, aquí yo creo que mejor que nosotros tampoco hay ninguno. Como nosotros hay unos cuantos, pero no hay ningún equipo que en la categoría digas tú que es muchísimo mejor que nosotros, ¿no? Como es el grupo... Lucena es un equipo del grupo de arriba, como el Ceuta, como nosotros, todos estos equipos que estamos allá arriba, Beti, Puente Geni, todos tienen un nivel alto, cualquiera puede ganar a cualquiera y hay que hacer un buen partido y hay que preocuparse del rival y que el rival se preocupe de ti, ¿no? Pero bueno, no tenemos que tener miedo a competir con ellos porque nosotros tenemos armas para afrontar el partido y para poder ganarlos. Igual que ellos, como tú dices, tienen buenas cosas, si no estamos bien, que nos pueden hacer daño, ¿no? Pero también quizás se puede aprovechar los espacios de un equipo que no se viene a cerrar. ¿Hay otro tipo de equipo que te pueda dar otro tipo de posibilidad? Bueno, partidos como el Conil, habrá alguno más, ¿no? Espero que no haya muchos, pero bueno... No, es que muchos equipos vienen aquí a pensar ante el Ctesis... Sí, hombre, pero cada uno viene... Yo siempre, ya os lo dije el día del Conil, cada uno juega con las almas que tiene y yo he estado en equipos chicos y nosotros con el mensajero que veníamos de 14 puntos y había que salvarse, pues imagínate cómo íbamos a Valdebebas a jugar contra Ciudad, pues imagínate. Íbamos a Toledo y sacábamos puntos y ganábamos, pero claro, con planteamientos evidentemente muy limitados en el sentido de que el rival tenía muchísima más calidad individual que nosotros y tenías que hacer eso, ¿no? Entonces cada uno hace lo que tiene que hacer y tú con tus armas lo que tienes que hacer es intentar combatir eso, ¿no? Entonces esperemos que ellos vengan también a hacer un partido con más chispa, a buscarnos, vamos a ver si se ve un partido, un combate más donde haya golpes por los dos lados, ¿no? Sería mucho mejor para todos, ¿no? El último, ¿eh? Vale, no, yo preguntarte por el entrenamiento de ayer en la Canaleja. ¿Cuánto te preocupa que el campo de la Nexus esté mal o esté tan mal? Bueno, tenemos que limitar, ahora vamos, hoy entrenamos en el estadio ya, ya podemos empezar a entrenar en el estadio, hay sesiones que se pueden hacer perfectamente en el anexo, hay otras que cuesta un poquito más, ¿no? Yo creo que el club ya está manos a la obra en esta segunda vuelta que es muy importante que el campo esté aceptable y que esté bien para poder trabajar, evitar lesiones y todo, han estado estas semanas reunidos con el ayuntamiento y vamos a empezar a funcionar, ¿no? Entonces, bueno, también esta semana podemos trabajar en el estadio que también nos da ligereza y de calidad de entrenamiento y, bueno, para hacer alguna sintético tampoco pasa nada. El sintético, el tema es estar permanentemente en el sintético para luego jugar en natural, ¿no? Ayer hicimos una sesión muy, muy buena y, bueno, el campo es importante tenerlo lo mejor posible y ya se ha puesto el club manos a la obra porque es una pena el campo con un poquito que esté medianamente en condiciones, medidas y todo, está fantástico para poder trabajar y, bueno, para nosotros es muy importante que el campo esté, que podamos tener un campo de entrenamiento en perfecto estado, ¿no? Yo creo que la segunda vuelta lo vamos a tener. Gracias. 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 Gracias.